Si lo matan a él Oye, van a romper la puerta, dejen Su puerta nueva del papito Ya, Rafaela, tira Ya, Rafaela, ya Ya Anda, anda, recoge la pelota Ya, ya, tira, tira Ya, ya 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 Eso Muy bien Rafaela, ya Ya Atento, hijo, atento, atento, hijo Ya, ya, tira, tira Ya, agarren, agarren, agarren Ya Atento Aten Aten A mí me cae Ya pónganse para allá, al fondo, al fondo Ah, esta pelota es así Con razón no le duele Cuidado al gato, cuidado al gato Ya, mírame acá No, para acá, si no, no hay nada Ya déjala al gato en paz Ya a ver, ya voy a tirar Miren, uno Dos Tres Voy a tirar Miren Miren